Música Mira en las ganas de la gente como la luz ilumina Se diría que en el aire una claridad se respira Muy seguro en algo y disminuye una sonrisa Que en la estrada ya se siente que la ilusión con la vida Es el tiempo que fuera para pasar, retomar la amistad El futuro nos pide pertenecer, corte la padecer Es la vida que corre sin olvidar, y el no fue natural Duro que ansí la vía no detraer, un poco entero y crecer Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Dime si en la brisa reconoces el verso del nuevo día Que se forma con animas de libertad Armonía necesaria para vivir, y el no fue natural Es el tiempo que fuera para pasar, recuperar la amistad El futuro nos pide pertenecer, corte la padecer Es la vida que corre sin olvidar, y el no fue natural No confía sin olvidar, y el no fue natural 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 Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para ver y sentir que podemos cambiar Pónganos para vivir, poco tiempo para amar Para amar, para ver y sentir, el poder nos mandó.